Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me alegro de volver a estar aquí. Esta semana tenemos una carta de esas sacadas al azar y la carta que nos ha salido es esta. El 7 de basto. Si observamos el 7 de basto, vemos que ahí hay un personaje, está en lo alto como de una colina, con un basto en la mano y por debajo aparecen como 6 bastos más, aparentemente, que vienen a atacar. O por lo menos esa es la sensación que da desde el punto de vista del defensor, del que está arriba. Esta carta no significa tanto defenderse, que también podría ser, pero es sobre todo poner en valor nuestras opiniones, poner en valor nuestra identidad y defender aquello en lo que creemos. No necesariamente defenderlo con violencia contra otros, sino más bien tener claro lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos y ser capaces de defenderlo delante de cualquier persona. Por ejemplo, cómo nos podemos sentir delante de un jefe a lo mejor un poco autoritario que nos dice alguna cosa que no nos gusta y nosotros seamos capaces de exponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de hacer las cosas. Esta carta quiere decir eso exactamente, o sea, ser capaz de defender aquello en lo que creo. Podría indicarse también que es defender mi identidad, defender mis ideas y también, y muy, muy, muy importante, ser capaces de decir que no. ¿Cuándo somos capaces de decir que no? ¿Y cuándo decimos que no? ¿Cómo nos sentimos? Si decimos que no con serenidad, sin que el otro se sienta atacado por nuestra negativa, o simplemente decimos que no y sentimos que estamos yendo de alguna forma contra la otra persona, y nos cuesta muchísimo decir ese no. Entonces, esta carta viene a decir eso, atrévete a decir que no, sin violencia, sin sentir como que tienes que estar peleando con el otro para decirle que no, y sin sentirte incómodo por ello. Y también atrévete a exponer lo que crees, exponer aquello que sientes, sin sentirte ni ridículo, ni sin preocuparte demasiado de que la otra persona se sienta mal, o se sienta agredida por tú defender aquello en lo que crees. Es una carta sencilla, fácil de entender, y no tan fácil de aplicar en nuestro día a día. Por eso, si nos sale esta carta así, observemos en qué medida somos capaces de decir que no, o en qué medida somos capaces de expresar aquello en lo que creemos, o en qué medida no somos capaces de eso. Las conversaciones con el tarot son espectaculares, y esta carta nos habla de ese tema hoy. Espero que la disfruten, que si les sale tengan una buena conversación con ella. Yo la he tenido, porque las cartas que salen, evidentemente, soy yo la que las elijo, y por lo tanto, a la primera que afectan es a mí. Muchas gracias por su atención. Hoy el video es bastante cortito, pero creo que no necesita mucho más. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias.